Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a La Pachanga, su canal de YouTube, a punto de comenzar ya un nuevo partido. En este caso tenemos casi un derbi del fútbol sala, juega Ali, Ali Alal, jugador del Melistar, ya sabéis que cedido por el conjunto del Zaragoza, está ayudando al conjunto de Rafita a subir de categoría segunda división, con protagonismo en esta segunda parte del campeonato. Un Melistar que está ahí, está ahí, está luchando, seguramente ya tiene los puestos asegurados para el playoff, entran 4, imposible llegar a la primera posición con ese super Jerez, pero desde luego que van a hacer todo lo posible por subir a ese Melistar antiguo, al lugar que se merece, el fútbol sala merillense con tantos equipos, 4, donde se merece, que es una categoría superior, subir de la segunda vez a plata, a segunda división, a ver si es posible. Y por otro lado Raúl López, jugador de la Peña Barcelonista, capitán, Peña Barcelonista de División de Honor de Fútbol Sala, recordamos que tenemos a Alberto también de Fútbol 11, en este caso el División de Honor de Fútbol Sala, tanto la Peña Nacionalista como la Peña Real Madrid están teniendo problemas, es verdad que últimamente están empezando a ganar partidos, sobre todo en casa, el siguiente, para que se salvasen los dos, ahora mismo uno está fuera y otro está adentro, tendrían que pillar al siguiente, que está a 6 y a 7 puntos de distancia, pero bueno, ya veremos qué pasa y todo es posible. Un saludo desde aquí, tanto a la Peña Barcelonista de División de Honor, como por supuesto al Melistar y a toda la familia. Bueno, ya lo saben, canal de La Pachanga YouTube, suscribirse para ayudarme también un poquito en esto de las tecnologías, de la información en este torneo FIFA, el objetivo principal, ya lo explico siempre, es que ya que se tienen que quedar en casa, por lo menos que se queden disfrutando de un poquito, de fútbol, aunque sea virtual, y bueno, disfrutar de este torneito entre equipos en categoría nacional. Ahí está, Alito, jugador de Melistar, que jugará en este caso con el Liverpool, creo, ahora vamos a comprobar, y Raúl creo que con el Barça, fiel al escudo de su camiseta, a la Peña Barcelonista. Aquí está, Raúl, el capitán, vamos a ver quién es mejor a los mandos, así que sin más dilaciones, vamos a comenzar ya en este partido. Efectivamente, Raúl López juega como local, con el Barça, con la tripleta, Griezmann, Suárez, Messi, y por el otro lado, el Liverpool, equipo que será dirigido por Ali Alal, recordemos que el Liverpool, que está siendo uno de los equipos más elegidos también, Borjita no tuvo la suerte contra el Paris Saint-Germain. Últimas indicaciones antes de comenzar este partido, ya saben que colgaremos también a través de Twitter, cómo va avanzando el cuadro, los siguientes rivales, seguramente el campeón entre Ali y Raúl, se tendrá que enfrentar entre el campeón de Alberto Atienza, segundo entrenador de la Salle, y Checkery, representante del Melilla Baloncesto, del equipo senior, así que bueno, está todo interesante. También hay dos cuadros y veremos quién consigue ganar este torneo, que bueno, que no hay ningún premio, pero que su equipo, ya sea el Melistar, la Peña Barcelonista en este caso, cualquier equipo en categoría nacional, pueda ser el campeón del torneo FIFA entre jugadores, entre equipos, en categoría nacional. Bueno, pues como vemos, muchísimos, por lo menos, el Barça está haciendo muchísimas cosas a nivel de estrategia. El técnico, en su faceta, el capitán Raúl, que bueno, que como podemos ver, lo voy a dejar para que lo vean también ustedes, pues también tiene muy en cuenta la pizarra, y bueno, vamos a ver, mira, sigue con la dirección del equipo, no determina de gustar, va a poner a Griezmann en la punta de ataque, Messi y Dembélé utilizando la velocidad también como interiores, De Jong y Vidal, en posición defensiva uno, otra en posición de ataque, bueno, yo es que como no suelo jugar al FIFA, estoy aprendiendo también de todo esto, actitud ofensiva para Griezmann, bueno, y demás cosas. Ya saben que en el canal de La Pachanga tienen algunas entrevistas muy interesantes, se lo hemos hecho a la capitana del club de humedilla femenino, Almudena, también ha sido Omar, repasando toda su carrera, también tuvimos la suerte de aprender los entresijos, de todo un Dakar, con la pareja meridense, con los dos representantes que estuvieron por ahí, uno de piloto y otro de copiloto, tenemos a Uri Botello, nuestro campeón de pádel, también en una entrevista muy personal, y lo pueden visitar, lo tienen allí, también tenemos a un campeón de Europa de póker, que está considerado como un juego por la Federación de Juegos Mentales, así que consulten, vean todos los vídeos, y déjenme comentarios, no me gusta, si me gusta, prefiero la narración de Manuel Blama, no pasa nada, todo es constructivo. Madre mía, nuestro compañero Raúl López, que sigue haciendo ajustes, increíble, cómo tiene estudiado al Barça, este Barça, no podía elegirse otro equipo. Bueno, parece que ya va a empezar el partido, vamos a ver, lleva listo ya Jali bastante tiempo, bueno, ahora quiere ajustar un poquito el mando, así que bueno, ahora parece que sí va a comenzar, eso es. Bueno, me voy a despedir, espero que les guste la retransmisión, y que gane el mejor, ya saben que lo que tienen que hacer es aguantar mucha fuerza en este periodo de confinamiento, de estado de alarma, nosotros seguimos jugando, ya sabéis que he ido, no he podido subir entrevistas durante estos días, porque los periodistas, por suerte, porque bueno, también salimos a la calle, aunque nos arriesguemos, pero tenemos que estar ahí al pie del cañón informándoles, y tenemos que ir cada día a hacer nuestro informativo diario, en Popular Televisión, donde yo trabajo. Pues a punto de comenzar ya el partido en el Camp Nou, entre el Barça y el Liverpool, entre la peña barcelonista y el Melistar, vamos a ver quién gana. Arranca ya el choque, el balón que lo va a empezar jugando el FC Barcelona, comandado a los mandos por Raúl López, roba ya el balón, el Liverpool por medio de Famiño. Vamos a ver a Ali en su estrategia, el Liverpool que no le valió a Borjita para pasar de fase. Menudo sombrerido, acaba de hacer Salah para meterse dentro del área, atención, el número 11, primer ataque del Liverpool, tuvo que esforzarse Ter Stegen para que esa pelota no entrase en la portería del FC Barcelona. Tremenda declaración de intenciones del jovencísimo jugador del Melistar. Atención, ahora lo intenta por medio de Messi. Messi se quiere meter dentro del área, pero está ahí Van Dijk diciendo por aquí no pasas. Uno de los candidatos al Balón de Oro este año, Van Dijk, lo va a tener difícil. La pulga, Messi, Dios, para poder perforar la portería rival. Parece que los dos jugadores entienden mucho del FIFA. Wijnaldum con la pelota, balón para Roberto Firmino. Firmino de primeras para Henderson. Henderson quería buscar a la velocidad de Salah, pero ahí estaba Dembélé en labores defensivas. Jugando ya Alex Vidal. No, Alex Vidal no. Vidal el bueno. Jugando ya Griezmann. Vamos a ver lo que inventa el ex del Atlético de Madrid. La frontal de Ralia se quería ir de su par. No lo consigue la pelota que ya le va a Salah. Henderson quería jugar con Firmino. De Jong corta la pelota y la tiene Dembélé. De nuevo el balón para Liverpool. Jugando en banda derecha Alexander Arnold quería jugar de primera para Mósala. Y ahora es Dembélé el que corre por banda izquierda, el número 11. Menuda velocidad que tiene Osman Dembélé. Se mete a esta línea de fondo, balón atrás. De nuevo Dembélé para Suárez. Suárez golpea y gol, 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 gol. De la peña barcelonista. El uruguayo que no perdonó. Se hizo hueco y con pierna derecha la puso en toda la escuadra. Le quitó las telarañas a la portería defendida por Galizón. Se adelanta Raúl López. La peña barcelonista en el minuto 8 por medio de Luis Suárez. Ahí roba la pelota Arnold. Arnold que amplía la zancada. Quería jugar con Firmino. Bien en labores defensivas ahora el FC Barcelona. Messi en banda derecha. Se tiene que dar la vuelta Messi. Encuentra a Luis Suárez. Vamos a ver. Suárez jugando con Antoine Griezmann. Tiene a Gómez defendiéndole. El balón que lo tiene ahora Dembélé. Hace unas ruletas. Se mete dentro del área. No puede con Arnold. Gómez se tiene que quitar el balón de encima. Estamos a las por banda derecha. Intentaba hacerle un sombrerito. Ali. Veremos a ver si también lo intentaría hacer en la vida real. Seguro que sí. Con la calidad que tiene este jugador. Henderson. Llave por banda derecha. La velocidad de Mossalá. Continúa el número 14. Balón para Wijnaldum en la frontal del área. En profundidad buscando a Mané. En banda izquierda. Mané dentro del área. Vamos a ver lo que intenta. Le defiende ese medo. De nuevo Mané, Mané, Mané. La pone al segundo palo. Quería saltar Mossalá. Y ese balón que solo queda en defensa al FC Barcelona. Messi. Qué frivolite. Aunque no le sirvió para nada. El balón es para Mané. Mané quería encontrar a Firmino dentro del área. De nuevo bien en labores defensivas. El FC Barcelona. Menuda lamberreta del jugador del FC Barcelona. Roba. Ahora el Liverpool. Wijnaldum. Wijnaldum sigue con la pelota. Tiene metros por delante. Quiere jugar con Firmino. Firmino que se devuelve a Wijnaldum que se mete dentro del área. Ama con el centro. Línea de fondo. Balón para Salah. Salah golpea. Y gol, 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 gol. Del Melistar. Gol de Ali. Menudo zurdazo de Ali que lo pudo poner lejos de las manos de Teres Degen para poner el empate en el marcador. Minuto 17 segura. Muchos goles en este partidazo de FIFA. Recuerden, lo están viviendo en la pachanga a través del canal de YouTube. Con Raúl López a los mandos. Capitán de la peña barcelonista. Los mandos del FC Barcelona. Y con Ali Alito en los mandos del Liverpool. El jugador del Melistar. El representante de su equipo. De nuevo Salah. Salah por banda derecha contra el mundo. Firmino. Firmino en profundidad hacia él. Va la pelota. Atención. Va a conseguir la firma. Se va a de Teres Degen. Y golazo, 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 golazo. Menuda dupla. La de Salah y la de Firmino. Y más letal si cabe cuando los maneja Alito que le ha dado la vuelta al marcador. Minuto 20. Vence Ali. Vence el Melistar. Por 1-2. Vamos a ver si es capaz de reaccionar Raúl López. El balón para Dembélé. Bien. En labores defensivas. Ahora el de conjunto red. Balón para Wijnaldum. Para Henderson. Henderson ve desmarcado en banda derecha para Salah. Va a intentar el número 11 utilizar su velocidad. El balón para Arnold Firmino que quería pasarle de primera a Henderson. Se adelantó ahora la defensa del FC Barcelona. Lo intenta de nuevo Liverpool. Mane por banda izquierda. Atención que se ha ido ese medio. Se mete dentro del área. Intentó hacerle un tiki-taka. Un 1-2. Estuvo atentísimo. El lateral derecho del Barça. Quiere correr ahora. Raúl López por medio de Suárez. Suárez en velocidad para DMD. Atentísimo. El central Gómez del Liverpool para desbaratar esa ocasión de peligro. Wijnaldum jugando con Henderson. De Jong se interpuso en la pelota pero contiene todavía el número 14. Lava la pelota. Fabinho. Fabinho para Mane. Mane peligroso. De nuevo le van a la partida. Semedo en labores defensivas. Luis Suárez muy ojos de la portería. Cuidado porque el 9 no es un especialista por lo menos en sacar la pelota. Jordi Alba. Atención en profundidad buscando la velocidad de Dembélé. Está claro que Raúl López confía mucho en los parámetros de velocidad de Dembélé que aquí no está lesionado por suerte. Ahí está Dembélé. Se mete dentro del área. Balón atrás para Luke de Jong. De Jong buscando a Messi. Al número 10. Se mete dentro del área. La suya. La de siempre. Eso en la vida real hubiese sido gol. 100%. Atajó bien Alisson. Fabinho con la pelota. Atención. Se arriesgó ese regate con tres jugadores blaugranas alrededor. Henderson. Encuentra Wijnaldum. El centro del campo del Liverpool dominando. Balón filtrado para Roberto Firmino. Intentaba también hacer una frivolité para conseguir metros para poder disparar. Pero ha robado el FC Barcelona. El Messi es el número 10. Pared con su compañero Luis Sárez. Vamos allá a Messi. En profundidad para Griezmann. Griezmann de primeras en esa volea. Pero no consiguió colocar la pelota. Fue al muñeco. Y Alisson que no tuvo más remedio que despejar. Se va al peligro para el conjunto blaugrana. Toga a correr. Es letal el Liverpool al contragolpe. Ahí la tiene Wijnaldum. Wijnaldum buscando a Roberto Firmino. Firmino de nuevo con el medio centro del Liverpool. De nuevo Firmino en la frontal. Joaquín Mané se la pasa por el tacón. Quería hacerse un hueco. Pero está genial. Semedo en defensa. No puede Mané con Semedo. Sigue venciendo. Siguen los dos tantos del Liverpool. 1-2. Vence a Lee. A Raúl López. Cuando pasan ya 34 minutitos de esta primera mitad. Están disfrutando este choque a través del canal de YouTube de La Pachanga. Tratando de llevar entretenimiento a la casa. Porque yo y espero que todos vosotros os quedéis en casa. Ahí va Griezmann. Muy bien yéndose de su defensor. Pudo con uno. No pudo con Alexander Arnold. Atención a Alisson que se va a hacer un lío. Gómez también. Henderson ahora sí de primera. Metiendo criterio. El otro lado tiene Wijnaldum de primera para Firmino. Atención a la velocidad de Sadio Mané. Sadio Mané con Semedo. Menudo duelo están teniendo estos dos jugadores en esta primera parte del partido. Cortó bien la pelota. Ahora el conjunto blaugrana. Ahí está Raúl López intentando buscar como siempre la velocidad de MT por banda izquierda. Ese más veloz se mete dentro del área. Arnold. Increíble. Ahora también no se comió ese amago. Y pudo robarle la pelota. Wijnaldum jugando con Firmino. Firmino. Banda derecha para Arnold. Rápidamente buscaba ya el desmarque en profundidad de Monsala. La referencia ofensiva a este pedazo de Liverpool. Firmino. Vamos a ver lo que intenta el brasileño. Se quiere meter dentro del área. Está buscando un hueco para disparar. Aunque el Ingrid se lo impide. Allá va Suárez. El uruguayo. Luis Suárez se desmarca a Messi. Quiere continuar Luis Suárez pero su fuerte no es la velocidad. Sí la definición y ya nos lo ha demostrado. Ahí va Virgil van Dijk jugando rápidamente con Henderson. Henderson con la pelota abriendo para Arnold. Todo el fútbol club Barcelona encerrado en su campo. Ahí va Salah. Salah con metros. Se quiere meter dentro del área. Va a centrar Mohamed Salah. El balón que quería llegar o a Wijnaldum o a Henderson. Pero ahora que le toca correr es al fútbol club Barcelona. Y qué mejor para ello que Messi. Atención que se ha dejado el balón atrás. Eso es algo raro para la pulga. Se quiere ir de uno o dos. Muy bien. Labores defensivas ahora. Robertson primero y luego Van Dijk. El balón de banda a banda. Paramos Salah. A punto de finalizar ya esta primera mitad. Ahí lo quiere intentar el once. No pudo con Jordi Alba. Jugando Suárez con Dembélé. A correr el número once. Se le fue un poquito el control. Se aprovecha ahora el Liverpool para intentar de pillar a los jugadores del Barça descolocados. Aunque no lo consigue. Messi jugando con Suárez. Suárez con la pelota. Se la roban un poquito. Lento. El uruguayo. El balón que en profundidad buscando la velocidad de Mossala. Defendido por Jordi Alba. Intentaba hacer ese sombrerito de nuevo. Pero consigue sacar el Barça como nada más. Nada más que puede hacer el Barça. Con muchísimo criterio. Con Tiki Taka. El balón que le cae a Messi. Puede ser la última de esta primera mitad. El 10 que se mete dentro del área. Quiere hacerse un hueco. Busca a Dembélé dentro del área. Golpea con perna izquierda. Y rozando el poste. A puntito de empatar el FC Barcelona. Ese disparo de Dembélé que salió rozando el poste después de una gran jugada individual de Messi. Va a pitar ya el final de esta primera mitad. Va a esperar que pase el tiempo. El Liverpool ali. Y efectivamente así lo ha hecho. Pues ahí los viendo. Descanso. Con victoria momentánea para el Melistar. Para el representante del Melistar. Alial Lal. Con esos tantos de Sala y de Roberto Firmino. Dando la vuelta al primer tanto. De Luis Suárez. Del jugador del FC Barcelona. Parece que está muy bien el Barça en defensa. Muy bien colocado. Y sobre todo en ataque. Aprovechando la velocidad de Dembélé. Yo creo que es el jugador referente. El que Raúl López siempre utiliza para correr por banda izquierda y hacer daño. También está defendiendo muy bien. El Liverpool. Figura de Messi. Luis Suárez algo lento con la pelota. Y eso sí. El Liverpool. Muy bien en defensa. Y sobre todo. Aprovechando tanto la velocidad de Mané. Como de Sala por banda. Y jugando mucho también con Will Naldun y Henderson en la parte de arriba. Arranca la segunda mitad. Vamos a ver lo que nos deparan estos últimos 45 minutos. Juega ya el Liverpool por banda izquierda. La tiene Mané. El número 10. No puede con Semedo. La vuelve a recuperar. Mané. Balón en profundidad para Firmino en la frontal del área. Está muy solo. El delantero brasileño. Roba el FC Barcelona. La tiene Luis Suárez. Está muy solo. El número 9. Juega con Vidal. Vidal tiene metros por delante en profundidad para Dembélé. Dembélé. Vamos a ver si consigue controlar. Se mete dentro del área. El número 11. Tiene que dar ese pase atrás para Messi. Messi. Gol, 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 gol del Lionel Messi. Messi. Vuelve a hacer lo mismo que en la primera mitad. No ha tardado nada. Raúl López en marcar. Lo ha vuelto a hacer en el segundo tramo. Empate a dos. Peña, barcelonista, división de honor. Fútbol sala dos. Melistar de fútbol sala dos. Acaba empatar. Messi. Ahí la tiene. El balón. El FC Barcelona. Jugando en banda derecha. Me voy a poner el teléfono un poquito más alto. Ahí estoy más cómodo. Pues ahí va jugando en banda izquierda por Dembélé. Como decíamos, yo creo que es la referencia de Raúl López, sobre todo para llegar a la línea de ataque. Ese centro que no encontró a ningún rematador. Y ahora el que corre es el Liverpool por medio de Mané. De nuevo Semedo, que está firmando un gran partido en labores defensivas. No puede Mané con Semedo. El balón para Griezmann. Griezmann juega con Dijon en el centro del campo. Mueve ahora Raúl López esperando algún desmarque. Encuentra Messi. De nuevo Vidal con la pelota. Balón para Luis Suárez en la frontal del área. Si quiere meter dentro del área lo consigue. Aunque es tan impecable tanto Arnold como Gómez para robarle la pelota. Y ahora si quiere correr el Liverpool por banda derecha. Henderson. Se ha tenido que frenar porque no era Mané. Ahí tiene el balón Firmino. Firmino jugando en banda izquierda para Sadio Mané. Mané. ¡Qué golazo de Mané! Como enganchó ese balón a bote pronto. Y la puso en el segundo balón de no podía hacer nada Ter Stegen para volver a poner al Liverpool por delante. Tocó en el poste y puso el 2 a 3 en el marcador. Se vuelve a adelantar el Melistar de Ali. Peña barcelonista 2. Melistar 3. Con ese gol. Cerrando la tripleta ofensiva en este caso de Mané. Antes habían marcado Firmino y Salah. Otra vez a remolque. Raúl López. La tiene Griezmann en la frontal. La pierde rápidamente. Quiere seguir corriendo el Liverpool. Jugando en banda izquierda para Roberson. El lateral que no pudo avanzar algunos metros. Aunque lo sancionó el colegiado. Y falta a favor de Liverpool. Juan en corto. Henderson. Henderson con Mané. Mané se mete por banda derecha. Balón para Henderson. De primera para Salah. De nuevo Henderson. Vamos a ver lo que inventa. Salah. Cómo se sacó esa volea. Aunque había apetado falta. Pero a punto de marcar a Ter Stegen. Alexander Arnold va a ser el encargado de tirar esta falta. Minuto 57. Lo están viviendo en directo desde la pachanga. Bueno, ahora hay dos jugadores para golpear. Y vamos a ver quién va a disparar. Definitivamente no. Va a ser Mohamed Salah. 18 metros de distancia. A ver si aprovechas una falta clara para el Melistar. Se lo piensa Ali. Ahí va. Mohamed Salah. Ese jugó ensayada. Cómo le dejó el baloncito justo al jugador que estaba delante de la barrera. Y consiguió sacar ese córner. A ver si. Cabezazo. Balón fácil para las manos de Ter Stegen. Ter Stegen quería jugar rápidamente. A punto de robar. Y meterse en un problema. El Metaf. Del FC Barcelona. Aunque sale sin problemas. Jordi Alba en velocidad para Dembélé. Osman Dembélé por banda izquierda. Le acompañan Griezmann y Messi en el otro lado. El balón va para Luis Suárez. Suárez remata. No pudo pasar entre las piernas de Van Dijk y Gómez. Defendía a Liverpool. Y como pasa siempre. Cada vez que defiende. A correr. Y a atacar. El balón para Mosalá. Ese balón en labores defensivas. Que va hacia las piernas de Ter Stegen. Ya sabemos que el portero alemán sabe utilizar las piernas así como un centrocampista. Vidal jugando en corto para Suárez. Suárez que está muy lejos de la portería. De Jong. De Jong buscando en banda derecha la velocidad de Messi. Roberto Firmino. Que ha tenido que bajar hasta la defensa para defender. Atención que quiso hacerle. Ahí la alambreta. Jalió en el Messi. Le puede costar caro. Jali. Vamos a ver el balón que lo tiene el Barça. Se equivocó en ese pase. Pero bueno. Están intentando ahí filigranillas. La tiene Robertson por banda izquierda. Bien. En velocidad ahora el lateral. La pide en profundidad Sadio Mane. Sadio Mane. Increíble. Había hecho un sombrerito con muchísima clase. Y su volea con pierna derecha buscando esa pequeña vaselina. Está un poquito adelantado Ter Stegen. Y a punto de meter el 2-4 en el marcador. Sigue atacando el Liverpool. Por medio de Henderson. Henderson con muchísima calidad. Se da la vuelta para Salah. Salah con Mane. Mane se da la vuelta. Y muchísimos jugadores de la Barça. No pudo pasar el número 10 del Liverpool. Pero vuelve a robar el Liverpool. Mane con la pelota. Jugando con Henderson. Henderson se la devuelve a Mane. Mane poniendo el balón en el corazón del área. Tiene que quitársela de encima. Ea la Barça. Por medio de ese medo. Minutos 68 de partido. Atención. Roba el Liverpool en la frontal. Le va a pegar. Moussala. Moussala. Un balón en profundidad para Dembélé. Va a haber cambio. Les recordamos. Minutos 70 casi. Lo están viviendo en directo. A través de la pachanga. Su plataforma de YouTube. Apoyen. Suscríbanse. Darle a me gusta. Y pongan comentarios. No me importará siempre críticas constructivas. Lo importante. Quedarse en casa. Y que todos disfrutemos. Balón al primer palo. El peligro que no termina. Siguen habiendo jugadores del Liverpool. Por ahí la quiere enganchar Fabiño. Se la quita encima el Barça. Peligro porque. Atención que puede haber una contra. Tiene el balón Messi. Son muy pocos efectivos del Barcelona. Aunque empiezan a subir. Arthur. Que también ha salido al terreno de juego. Atención por banda derecha. Está fresco. El jugador brasileño. Quiere frenarse por tercera y por segunda vez. Y roba el Liverpool. Fabiño. Fabiño. Faiño. Jugando con Henderson. Henderson intentaba jugar en profundidad. Aunque roba a un jugador del Barça. De nuevo. La bola. La pelota. Para el Liverpool. En este caso. De Ali. Ahí va Griezmann. Solo contra el mundo. Quiere irse de uno o dos. Balón en profundidad para Ansu Fati. El jovencísimo jugador del Barça. Se va por velocidad. Se mete dentro del área. Vamos a ver lo que intenta. Ese pasecito de tacón. El balón que le cae a Vidal en la frontal. Juega de primeras con Arthur. Arthur con Griezmann. Griezmann se quiere dar la vuelta. Vamos a ver a Antoine lo que hace. Bandai se la quita. Y atención porque. Como diríamos en la genia en mi residencia. Que llega a la contra. Moussala. Dentro del área. Completamente solo. No puede con la pareja de centrales del Barcelona. Semedo. Jugando con De Jong. De Jong con Vidal. Vidal en profundidad para Ansu Fati. Ansu Fati de primeros para Jordi Alba. Jordi Alba. Que busca algún delantero. En este caso era Arthur. Arthur se mete dentro del área. Quiere disparar. Arthur. Atención. Gol, 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 gol. De Antoine Griezmann. Empata el FC Barcelona. Empata Raúl López. Arthur que se peleó contra el mundo. Se llevó la pelota. Pase de la muerte. Y dejo en bandeja el tanto al jugador francés. Vuelve a empatar la peña barcelonista. en el minuto 76 Raúl López, Peña barcelonista 3, Ali Melistar 3, pero atención ahí va Roberto Firmino, atención Firmino menudo chumbo menudo golazo de Roberto Firmino, no le ha dado tiempo a la familia Blaugrana a festejar el empate porque como se ha ido de Ter Stegen y luego ha puesto una vaselinita increíble, dejando su toque de calidad, diciendo Alito aquí estoy yo y con el mando también soy un auténtico crack 10 minutos por delante va ganando el Melistar 3 a 4 con ese tanto de Firmino que fue un minuto después de haber marcado Raúl López por medio de Antoine Griezmann pero lo va a intentar el jugador de la peña barcelonista, ahí está Ansu Fati por banda izquierda que está haciendo un gran partido, dos o tres jugadas han sido obra suya ahí va no puede, ataca ya de nuevo Liverpool por banda izquierda el balón que lo tiene Wijnaldum Wijnaldum en profundidad buscando la velocidad de Sadio Maness había adelantado fuera de juego el árbitro asistente que lo sanciona minuto 82 muy poquito de partido vence el Melistar 3 a 4 vamos a ver si la peña barcelonista es capaz de remontar Firmino jugando a gol Mossalá Mossalá hace una ruleta se mete en un embrollo quería golpear con una izquierda pero ya había demasiados defensores en su camino intentaba jugar Arthur de primera en profundidad pero el balón que lo roba el Liverpool balón para Firmino y ese ese disparo que parecía que había entrado que golpeó en el poste de atrás a punto de poner el 3 a 5 no lo ve claro Raúl López quiere hacer cambios Messi está muy cansado y vamos a ver vamos a ver que estrategia organiza Ansu Fati delantero centro bueno mientras que Raúl López el jugador de la peña barcelonista en estos últimos minutos hace los cambios vamos a recordar que están viendo este torneo de FIFA organizado humildemente por un servidor en la pachanga espero que se estén entreteniendo en casa y animando a sus equipos vale en porra se creen que será capaz Raúl López de empatar o incluso de darle la vuelta al marcador en estos pocos minutos será el Melistar Ali cuando quedan 5 minutos el encargado de llevarse el gato al agua a punto estuvo ahí Roberto Firmino de marcar gol Junior Firpo que va a entrar también por Grethman y Shaqiri por parte de Liverpool que entra por Roberto Firmino también saldrá Oxlade Chamberlain poniendo un poquito de aire fresco el Liverpool alía a sus jugadores en estos últimos minutos que veremos si son de presión del Barça roba Vidal Vidal jugando con Arthur muy bien Winaldun para meterse en labores defensivas el balón para Shaqiri estuvo atentísimo Lenglet ahora para robar esa pelota últimos 4 minutos 2 de partido quería jugar en profundidad Lenglet el balón que se le fue muy largo y ahora Robertson Robertson con Farbiño quiere robar y lo hace un jugador del FC Barcelona falta minuto 87 puede ser el último ataque de Raúl López la última oportunidad para empatar el encuentro ahí está el Barça por medio de Messi vamos a ver Messi lo que intenta las esperanzas blaugranas que se diluyen atención a la contra Oxlade increíble Lenglet en labores defensivas jugando con Messi Messi que ya está muy cansado de nuevo la pelota Chamberlain Chamberlain con Winaldun de primeras para Shaqiri Shaqiri que también quería ir hacia la portería pero ha sido imposible Arthur Melo por banda derecha Robertson atención que el balón se lo lleva Arthur Arthur por velocidad no en sus fuertes adelantó Robertson y ahora sí Alisson quería jugar con su lateral atención que la va a salvar en línea de fondo y ese balón que le va a llevar a Winaldun Winaldun no puede con la defensa de Piqué y ahora sí son tres minutos los que ha dado el árbitro atención completamente solo solo contra Ter Stegenmane pudo sentenciar a Lee estuvo bien el portero alemán atención la última atentísimo Alisson porque Junior Philpo se encontraba completamente solo un minuto por delante última oportunidad para Raúl López para empatar el encuentro no tenía a muchos compañeros para ese saque de banda y el Liverpool que ya quedan 20 segunditos Monsala se va a encargar de aguantar quiere hacer una alambreta de despedida ya sobrepasado y el balón que se lo regala a Ter Stegen y aquí sí se va a finalizar el partido acabó el encuentro con victoria para a Lee el jugador del Melistar que consiguió vencer por 3 a 4 en un emocionante partido entre Raúl López de la Peña Barcelonista y a Lee del Melistar darle la enhorabuena al Melistar continúan en esta fase jugará con el campeón del míster de la Salle Raúl Atencia o de Checri del Melilla Baloncesto Raúl muchísimas gracias a toda la familia de la Peña Barcelonista y nada nos vemos en la siguiente fase dentro de poquito en Twitter ya lo sabéis una nueva cita con el FIFA quedaros en casa